Y como dice Quiero encontrar una solución a esta horrible situación Ya no aguanto el dolor que causa tu amor Fuiste tú la que olvidó este sueño de nosotros dos No fui yo Y ya no sé qué puedo hacer Si tal vez hiciste nada a ver Yo solo sé que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Así, así, así Los Maverick, los Maverick Ya no sé la solución a esta horrible situación Ya no aguanto el dolor que me causa tu amor Fuiste tú la que olvidó este sueño de nosotros dos No fui yo Y ya no sé qué puedo hacer Si tú decís que no volveré Yo solo sé que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Yo solo sé que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Yo solo sé que no volveré Yo solo sé que moriré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video